Mediante un decreto, la Alcaldía de Valledupar prohibió la circulación de motocicletas en el horario nocturno, desde el 26 al 30 de abril, en el marco de la quincuagésima versión del Festival de la Leyenda Vallenata. Además, la Administración Municipal declaró cívico los días 26 y 27 de abril, todo esto con el fin de proteger y difundir el patrimonio cultural de la Nación. De conformidad con el decreto número 000372, los días 27 y 28 de abril fueron declarados días cívicos en el municipio de Valledupar. Así pues, no habrá actividad laboral ni atención al público en las instalaciones del Palacio Municipal. Según el decreto número 000373, del 26 al 30 de abril, se determinó que los establecimientos comerciales donde se expendan y consuman bebidas embriagantes tendrán atención al público entre las 2 de la tarde y las 4 de la mañana del día siguiente, exceptuando actividades económicas como juegos de salón, billares, que podrán ofertar sus servicios hasta la 1 de la mañana. De igual manera, la franja horaria de cierre se mantiene hasta las 4 de la mañana para los eventos públicos autorizados por la Secretaría de Gobierno Municipal del 26 al 30 de abril. En cuanto al consumo de bebidas alcohólicas en eventos o actividades públicas con previa aprobación de la Secretaría de Gobierno Municipal, las ventas se interrumpirán una hora antes del cierre. En materia de movilidad, entre el 26 y el 30 de abril, desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente, se prohíbe la circulación de toda clase de motocicletas, cualquiera que sea su cilindraje, eximiendo a miembros de la Fuerza Pública, autoridades de tránsito, organismos de seguridad del Estado, empresas de seguridad privada, empresas que presten servicios de domicilio, que se encuentren legalmente constituidas, periodistas y organismos de socorro, siempre y cuando estén en el ejercicio de sus funciones y debidamente identificados. Adicionalmente, queda prohibido el ingreso al río Guatapurí del 26 al 30 de abril, desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana del día siguiente. Por su parte, el decreto número 000374 restringe el ingreso a la ciudad de niños y niñas y adolescentes sin el acompañamiento de un familiar o un adulto responsable, del 26 al 30 de abril. De ser así, el menor será entregado en custodia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Asimismo, se prohíbe el ingreso de menores de 18 años a establecimientos destinados a juegos de suerte, azar, venta de licores, cigarrillos o productos derivados del tabaco y que ofrezcan espectáculo con clasificación para mayores de edad. También queda prohibido que menores de 15 años trabajen en eventos y espectáculos públicos del Festival Vallenato y que estos sean inducidos o engañados para ingresar o participar de actividades no avaladas por las normas vigentes. En caso de contrariar las disposiciones anteriores, las autoridades policiales deberán imponer una multa de dos salarios mínimos. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.